Get on up, get on up El Club Amigos del Chevrolet, si, esta institución de amigos en la ciudad de Mar del Plata que organizan siempre su encuentro anual y que invitan a gente de todo el país para allí en Parque Camet hacer una verdadera fiesta ya están presentando en Sociedad lo que va a ser el premio del próximo sorteo esta Pick Up Chevrolet que presentamos hoy en Mercado Automotor Uno, recién lo decía en la apertura de la nota, presentación en Sociedad Estamos con José, a quien seguramente ustedes ya conocen en representación del Club Amigos del Chevrolet ¿Cómo andas José? Muy bien, Darío, buenas tardes Estás muy contento y se te ve contento Sí, la verdad que sí, muy pero muy contento yo y mis compañeros y amigos del club ¿Qué estamos presentando? Hoy estamos presentando ya el nuevo bono del 2015 donde cumplimos los 15 años y bueno y ya nos pudimos adelantar por suerte que se nos dio varias cositas y bueno, ya tenemos el vehículo del sorteo Bien, decime, ¿es esta Chevrolet? Es esta Chevrolet, modelo 66 con equipo gas, Nasta, perfecto cierre centralizado, levanta vidrio eléctrico caja de cuarta Vos sabés que con todo lo que me decís medio como que me sorprende estar hablando de un vehículo modelo 63 No, 66 66, perdón Sí, 66, sí Bien, así que ya es para subirse y salir andando Sí, 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 ya estaban los papeles listos, preparados ¿Con gas? ¿Cómo? Sí, con gas, con gas el gas anda bárbaro Está perfecto Está muy buena la estética también No, no, la estética está perfecta aparte de la comodidad de adentro tiene equipo de música de última generación ¿Viste? Está muy bueno, muy bueno Bien, así que ¿a partir de cuándo vamos a tener los bonos en la calle para el próximo encuentro? Te sorprendo, Darío, ya están ¿Ya están vendiendo? Ya estamos vendiendo, sí Ya vendimos en Rauch vendimos en Vidal y bueno, y acá en Mar del Plata también ya estamos vendiendo Perfecto Esta camioneta los va a acompañar seguramente a ustedes en todos los encuentros del año Sí, 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 sí Los lejos, lejos no sé porque la movilidad tenemos miedo porque queremos entregarla entera no gastaba pero digamos alrededor de acá de Mar del Plata, sí, seguro Perfecto ¿Estuvo en Vidal? Estuvo en Vidal, sí, estuvo en Vidal ¿Cómo le fue en ese encuentro? Hermoso, la verdad que fue muy bueno la cantidad, la calidad de autos de primera línea la verdad que muy bueno estuvo Bueno, a ver, Chevrolet 66 próximo encuentro que está cumpliendo 15 años el club así que me parece que van a tirar la casa por la ventana Sí, 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 estamos preparando algo bastante grande y lindo e importante así que vamos a, como vos decías, a tirar la casa por la ventana Fecha estimativa, enero, febrero Sí, ya fecha creo que es el 6 y 7 6 y 7 de febrero Febrero del 2015 Perfecto Bueno, entonces del 2016 2016, discúlpame, sí Perfecto Bueno, a ver José cuando la vean, ya saben que es del club del Chevrolet la vamos a mostrar bien ahora con la cámara pero bueno, el estado está impecable así que bueno, acercarse a comprar los bonos, ¿a dónde? Y como siempre, en lo de Mario en Colón 6415 en el taller mecánico Sam en casa de electricidad E&E en frenosilvio y en lo del escapero, por supuesto, en lo de Juan Carlos Perfecto José, felicitaciones a vos y a todo el club porque realmente está impecable esta camioneta está muy bien equipada así que bueno, esperemos ya con tiempo quién se la lleva Bueno, sí, gracias Darío la verdad que sí, está, como vos decís, impecable y bueno, ojalá que se la quede un mar patense, ¿no? pero bueno, están en la suerte Muchísimas gracias No, gracias a vos, Darío, buenas tardes El Club Amigos del Chevrolet lo invita a participar de las reuniones de todos los primeros domingos de cada mes en Parque Camet compartir anécdotas disfrutar de buenos momentos hacerlo entre amigos y en familia Club Amigos del Chevrolet Mar del Plata hacete socio y forma parte de todas las actividades El lavadero artesanal de autos especial... de la humanidad es la boa